Tu porte de venado y tu belleza de paisán, Montegro el adelantado te hizo llamar Yucatán. El Peninsular.mx, la auténtica expresión del sureste, presenta Empates en goles y expulsión Los venados del Mérida Football Club están ansiosos por continuar en el sendero del triunfo, pues aunque en sus últimos partidos muestran movilidad, los goles no se concretan, admitieron los directivos. Y para muestra un botón, en la jornada 4 del torneo a clausura 2013 del Ascenso MX, realizada en el estadio Carlos Iturral de Rivero, ante Pumas Morelos, los bastados regalaron buenos momentos, pero al final igualaron a un tanto. Hubo otro empate durante el juego, expulsaron por doble tarjeta amarilla a Marco Jiménez del Mérida y a Gustavo Ramos del Morelos. El primer lapso comenzó con mucha movilidad, principalmente porque una de las principales armas de ambos conjuntos fue la dinámica al circular el esférico. Los yucatecos siguieron insistiendo, y su esfuerzo fue recompensado con un golazo desde afuera del área de Pedro García, quien recibió un balón proveniente del tiro de esquina y sacó un riflazo para clavar la pegada al metal derecho y empatar a uno. Con ese resultado, los yucatecos cuentan con cuatro unidades en la tabla de clasificación general.